Germán Pardo García Los hombres del desierto Los hombres del desierto somos raíz del Génesis. Como la Esfinge, ocultamos las claves de Sumer. Desde antes de Aristóteles, conocíamos los arcanos de las plantas. Amarillos, iguales a la arena, nadie ha visto jamás nuestro color. Caminamos lentamente. No se sabe que nuestra lentitud es un proceso de los siglos. Cuando encendemos una luz en nuestras casas, se ignora que esa luz es Saturnal. Nuestras palabras triples cantan sin decirlo. ¿Dónde está la escritura salvada del naufragio? Las postreras resinas misteriosas y el sentido secreto de los cultos. Si nos invitan a la mesa de los príncipes, al separarnos, queda en los asientos un polvo que no es humus ni ceniza. Al gustar de los panes que comemos, al beber del licor de aquellas copas, hallamos el legítimo sabor de los manjares y la transformación del hidrógeno en las ánforas. Los diáconos no pueden en los templos responder nuestras áridas preguntas, ni encender los rituales holocaustos de nuestras tribus en el yermo astral. Tú que me estás oyendo, quédate mudo, absorto. Si me voy, no vigiles a qué sitio me alejo. Lo que busco está próximo, a unas pocas miradas. Pero los hombres del desierto, cuando partimos hacia nosotros, a pesar de estar cerca, nunca, nunca llegamos.